Regresa a Oaxaca la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en la disciplina de karate en la categoría 68 kg, Shunashi Guadalupe Caballero Santiago, exitosa karateka seleccionada nacional, que ofreció una conferencia a los medios de comunicación el día martes. Con mucha alegría platicó sobre sus últimas vivencias y cómo después de estar apartada durante meses de su tierra, se encuentra muy contenta por tener la oportunidad de estar cerca de su familia y seres queridos. Comenzó por agradecer a sus padres, quienes en todo momento la han apoyado y ahora con la madurez que ha obtenido con el paso de los años, se da cuenta de todos los esfuerzos que ellos hicieron por su persona y su carrera. Sin dejar a un lado a su hermana Sara, quien en todo momento ha estado acompañándola con el apoyo al 100 y ha tenido que enfrentarla en entrenamientos para no perder el ritmo. Shunashi Caballero platicó a todos los presentes sobre cómo es que llegó al deporte que ahora ama. Cuando estaba en la primaria, mis papás tuvieron que buscarme alguna actividad para ocupar mi tiempo libre, puesto que no llevaba malas calificaciones, pero en la escuela era muy hiperactiva. Cuenta la medallista de Toronto 2015, quien también tocó el tema de los problemas por los que ha pasado durante los últimos años, donde tuvo depresiones, varias lesiones, problemas personales y momentos muy difíciles donde tuvo que entrenar por su cuenta. Shuna habló sobre lo que significó el hecho de lograr el boleto a los panamericanos siendo la única oaxaqueña. Al llegar a la Villa Olímpica, sabía que tenía que ganar, que era el momento de conseguir la medalla de oro. Al final, falló la estrategia contra la brasileña, quien fue una décima más rápida que yo, agregó la karateka. Por último, platicó sobre lo que viene para ella, ya que en los próximos días abrirá su dollo en la capital del estado, además de que se encuentra muy contenta por el trabajo que está realizando con sus alumnos, que espera en un futuro ellos estén representando no solo a Oaxaca, sino a su país en competencias internacionales. Shunashi Caballero se despidió agradeciendo a toda la gente que la ha apoyado, en especial a Ciudad Ixtepec, por todos sus mensajes y recalcó que sabe que la medalla de oro va a llegar. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.